aquí hay bistec picadito leche es primera vez que lo voy a usar tiene buen sabor aquí tengo frijoles que voy a majar y aquí voy a poner chorizo aquí está el chorizo nada más voy a hacer un pedazo voy a echar aquí se me olvidó decirle que estas tostadas que son de guajillo las encontramos en ese sitio que fuimos a donde mi esposo encontró lo dulce de tamarindo vamos a comer tostadas hoy aquí están le demuestro bueno aquí le demuestro este que está aquí tiene frijoles chorizo su lechuga su queso fresco su crema y salsa verde este de acá es de bistec lo demuestro bistec picadito y esas son las tostadas que le demostré de guajillo está muy rica voy a empezar con dos mi esposo andale en parque que es un bloque de aquí casi medio bloque más o menos con los niños buen provecho lo estoy acompañando con un vaso de a este buen provecho para lo que están comiendo espero que se la pasen bonito el domingo entre familia descansando nos vemos que se la pasen bien gracia y suscríbase